Después de tanto tiempo, ya no sé qué pensar Tan claro es tu recuerdo, y ya no quiero recordar Me pierdo por las calles, si no sé a dónde estás El día es como un sueño, que ya no quiero soñar más Nada es para siempre, sigo la corriente Que me hunde y me vuelve a subir En cualquier momento, dejo todo atrás y me largo de aquí Ya sabré cómo hallar la manera, porque creo que vale la pena Empezar otra vez, aunque sea muy lejos de ti Hay algo que me falta, un poco más dañar Solo es cuestión de tiempo, ya sé que lo voy a lograr Sigo llevando a costar, todo lo que pasó Cuando por fin lo suelte, sabré que todo terminó Nada es para siempre, sigo la corriente Que me hunde y me vuelve a subir En cualquier momento, dejo todo atrás y me largo de aquí Ya sabré cómo hallar la manera, porque creo que vale la pena Empezar otra vez, aunque sea muy lejos de ti Esto es lo que sé más Cuando pienso en las heridas, siempre estás en mí Nada es para siempre, sigo la corriente Que me hunde y me vuelve a subir En cualquier momento, dejo todo atrás y me largo de aquí Ya sabré cómo hallar la manera, porque creo que vale la pena Empezar otra vez, aunque sea muy lejos de ti Empezar otra vez, aunque sea muy lejos de ti